¿Le gustan las lentejas? ¿Le gustan las lentejas? Yo preparé ahí unas lentejas que tenía Luego subo un poquito para que pruebe Las he hecho como mi mamá ¿Pero buen sabor tiene? Sí, está hecho con aceite de oliva No creo Se ha quemado un poco, ¿no? La papa ruta Bueno Esto hermano hace una tortilla Está dura la papa Buen sabor Así que me fui Ya bueno Me dijo te voy a tener que pagar Con gran dolor en mi alma Porque yo me fui sin pedirle nada Me fui con las manos en el bolsillo Tal como vine de allá Pero sí Que me fui Ya aprendido Aprendía a trabajar el pan Y todo eso Me fui Pero me pagó Pero me pagó Miren Me pagó bien Me pagó con tres monedas El peso El peso Cheque Usted sabe lo que es cheque Sí Y Letras Letras Ya no se trata Tres monederoles Ya no se habla de letras Ya no se habla de letras Ya no se habla de letras Pero en ese entonces tampoco. Me pagó bien. Me pagó bien. Entonces yo con esa platita fui a hablar con otro tío que estaba trabajando en una panadería en Santiago y le dije ando con una plata que me dio el tío Macario. El de Santiago se llamaba Pedro. Entonces lo fui a ver a él. Y sí, y hay te pagó, sí. ¿Y dónde tienes la plata? Aquí en el bolsillo. ¿Y cómo andas con la plata en el bolsillo? Mira Bernardo, yo compré esta panadería el 50%. El otro 50% falta que comprar. ¿Cuánto te dio mi hermano? Tanto. Justo alcanza para el 50%. Así que rápidamente saqué la plata y se la entregué. Y ya era propietario de media panadería. Y los que los otros socios que tenían el 50% eran muy conocidos, muy amigos de mi tío Pedro, de Santiago. Y los otros aceptaron al tiro. Ah, en que tú trabajes solo y trabajes con el sobrino, nosotros no nos vamos a oponer. Venga, venga el 50%. Así que mi tío les pagó el 50%. Y ya se hicieron dueño. Y ahí quedaba el gemello como socio. Como socio. Fui al expediente de la señora. Oiga, pasó esto, esto, esto hacia allá. Y ahora yo me quedo trabajando con mi tío Pedro. En la calle San Diego, de Santiago. Queda al lado del teatro caupolicano. Tremendo teatro ahí. Había muchas peleas de chacas, no sé cómo se llama. Estas peleas libres. Sí, sí, sí. Con lucha libre. Sí. Ahí. Y ahí me quedé. Pero bueno, ese tío, porque tenía tres tíos yo, los dos arrancaban y este tío Pedro era el tercero. Pero ese era el instinto. Ese me quería. Me quería. Pero no era casado. Pero así todo, yo le dije, le escribí que un tío no tiene cualidades para querer a un sobrino. Pero yo creo que eso se produce cuando son casados. Porque al ser casados o tienen hijos o no tienes. Al ser soltero te quieren con un hijo. Claro. Pero yo considero que es tanto peor que no tengan hijos porque a los sobrinos los odian. Pero en este caso no. Pero era soltero él también. Era soltero. Y a lo mejor le quería o los quería porque también estaba el otro hermano mío ahí como hijo. ¿Siempre estuviste con tu hermano? Siempre. Siempre. Bueno, esa es la historia más o menos. Uno ya va creciendo. Ya tiene 15 años. Después tiene 22. Cuando le llega a uno la maduración. Si te parece Bernardo, comemos y luego seguimos con la historia de Valparaíso. ¿De cómo llegaste a Valparaíso? ¿Te parece bien? Ah, no. De Lancagua a Santiago. Vale, pero de Santiago viniste a Valparaíso. Vino un señor con mucha plata millonario, con molino y panaderías. Ah, no. Y él se entusiasmó por la propiedad. Porque la propiedad iba de una calle a otra. O sea, aquí una calle, una a otra. Entonces... Y él pensó, ah, compro esto y hago como un pasaje ahí y arriendo todo. Nos pagó las ganas. Y entonces los dos, con mi tío y también mi hermano los tres, nos vinimos a Valparaíso. Ahora, este ha sido lo que me ha contado el primer capítulo. Comemos y luego me cuenta la historia de Valparaíso. ¿Me parece bien? Muy bien. La tortilla, la verdad que la papa es dura, pero yo creo que es porque la papa de acá, de Chile o de los Andes, es muy dura para la tortilla. Entonces, os le digo porque yo he hecho un par de tortillas de papas y yo creo que primero hay que cocerla un poco. Creo que. No. ¿O usted está acostumbrado? Toda la papa es común y corriente. Pero es más dura que allá. Para mí, ¿eh? No sé, ¿no? Por los que no saben hacer la tortilla abierta. Aquí le dicen papa, allá le dicen patata. Patata, sí. Yo ahora voy a subir un poquito las lentejas. ¿Qué he hecho yo? A las lentejas. Como las haría mi mamá. Con cebollita, con cimiento verde, con ajo, con poco de chorizo. Y me da su opinión. Oye, sí, pues. Pero yo siempre digo... Cary Rao. Cary Rao. Cary Rao fue nuestro refunto padre. ¿Por qué nos mandó? Claro que... ¿Quién no va a tener confianza en su hermano? Claro. Claro. Y que había mucha necesidad. Pero... Ah, también. También. Pero yo, como ya he vivido ese problema, yo a mis hijos nunca... Claro. Claro. En aquella época se llamaba ir a hacer las Américas. ¿No? Una especie de ilusión de que progresaran los hijos. Claro. Los mandaban a hacer las Américas. La pena es que muchos... Por eso que me he ido a Estados Unidos. Claro. Porque de allá llegaban todos con plata. Claro, claro. Y llegaban con harta plata y enseguida echaban alguna novia en el mismo pueblo y se casaban. Y se quedaron con la casa de la novia. Ajá. Que... Ha habido triunfado. Con el triunfo de venir con plata y tal. Pero no todos regresan, ¿verdad? Mmm... Pero... En Estados Unidos todos hacen plata. Sí, sí, sí. Bueno... Yo estuve en Estados Unidos y no hice plata. No. No, no. Es que usted se quedó a lo mejor en la ciudad. No. Que estuve en la montaña. Ah, en la montaña. Al norte de San Francisco. Ah. Y sabe lo que me pasó? Estuve un año trabajando. Y el día que le pedí para que me cobraran el salario, me sacaron el rifle y me dijeron, claro, lo hago. Y me fui sin plata. Esa es mi experiencia americana. Para algunos es un sueño, el sueño americano, pero para mí fue una pesadilla. Eso es California, ¿verdad? California, California. Sí, ahí íbamos casi todos a cuidar ovejas. O a Nevada, California... Ahora está mucho de jardineros. Han dejado el tema del pastoreo y mucho vasco... Pero, ¿ovejas dónde estaban? En Nevada. En Nevada. Sí, ahí. Ajá. Ahí iban casi todos los de mi pueblo. Sí, sí, sí. A Nevada. El cuñado mío, que es casado con mi hermana, estuvo allá cuatro años. Cuatro o cinco años. Y volvió. Volvió a Erro. Y allá se hizo... No sé, pero con mi hermana se pusieron de novio y se casaron. Sí, sí, sí. Pues yo hace cinco años estuve en la Luskalensea de San Francisco, celebrando el año, comiendo cordero, la verdad que fue muy bonito. Y ya te digo, los que antes eran pastores, bueno, todavía hay, ahora son jardineros. Ah. Bueno, tienen empresas de jardinería. Y entonces, pues, yo estuve trabajando como jardinero de San Francisco. ¿El jardinero gana mucha plata en todas las partes? El dueño de la empresa. El jardinero no. Ah. Gracias. Porque yo hacía 20 jardines al día. Ganaba 200 dólares. Pero tenía que hacer, ir a un jardín, venga, agarrar el camión, venga, otro jardín. Hasta que al final, mi jefe, que era vasco-francés, me empezó a decir, no, que tú no trabajas tan rápido como los mexicanos y tal, y te voy a bajar a 180 dólares. Le dije, tú me prometiste 200 dólares y la palabra es la palabra. Y le dije, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy al museo de Walt Disney y ahí me quedas. Así fue. Así fue. Sí, sí, sí. Le voy a subir unas lentejas. Karmsß. ¡Brutan de esta relación! Te dirijos a mí que voy a dejar un niño, ¡vame un maravillo! Pequen la entrada aquí abajo… Gracias.